El Conjunto Musical El Conjunto Musical Más Representativo Estas son unas canciones Con todo el sentimiento para ti Más cari querido vengo a saludarte Por tu aniversario para yo cantarte Más cari querido vengo a saludarte Por tu aniversario para yo cantarte Porque eres la tierra donde yo he nacido Porque eres la tierra donde yo he crecido Porque eres la tierra donde yo he nacido Porque eres la tierra donde yo he crecido 30 de agosto es tu aniversario Y te festejamos todos los macareños 30 de agosto es tu aniversario Y te festejamos todos los macareños Porque eres la tierra donde yo he nacido Porque eres la tierra donde yo he crecido Porque eres la tierra donde yo he nacido Porque eres la tierra donde yo he crecido Recordando por tu aniversario Por tu fiesta Querido distrito de Macarín Cada 30 de agosto Aquí te cantan así que bailan tus hijos Esto es Conjunto musical Emblemas de mi tierra Para todo el Perú Ahora, 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 ahora Macarín Macarín querido vengo a saludarte Por tu aniversario para yo cantarte Macarín querido vengo a saludarte Por tu aniversario para yo cantarte Porque eres la tierra donde yo he nacido Porque eres la tierra donde yo he crecido Porque eres la tierra donde yo he nacido Porque eres la tierra donde yo he crecido 30 de agosto es tu aniversario, hoy te festejamos todos los macareños 30 de agosto es tu aniversario, hoy te festejamos todos los macareños Porque eres la tierra donde yo he nacido, porque eres la tierra donde yo he crecido Porque eres la tierra donde yo he nacido, porque eres la tierra donde yo he crecido Maipirac cerveza, maipirac tragucha, macharicunaipa Que plaza pa' papilajta y pa' rey me impito suricunaipa, macharicunaipa Que plaza pa' papilajta y pa' rey me impito suricunaipa, macharicunaipa Y nos vamos a la hermosa región de Arequipa Florería San José, Galpón Yucra y familia, pátame la cerecita Florería San José, Galpón Yucra y familia, pátame la cerecita